¡No los escucho! ¡Están listos! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a un viaje a nuestro mundo! ¡Siempre está contigo! ¡Somos un gran equipo! ¡A jugar hemos venido! ¡Somos tus nuevos amigos! ¡Siempre está contigo! ¡La pasamos genial! ¡Y siempre nos divertimos! ¡Somos tus nuevos amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 A cantar con mis amigos mis canciones. Nos vemos en el próximo video.